Sabiduría del Cielo Con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la Palabra de Dios. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día tomado de San Mateo capítulo 9 versículos del 18 al 26. En aquel tiempo mientras Jesús hablaba se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entre tanto una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo Ánimo hija, tu fe te ha curado Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al verlo flautista hacia el broto de la gente dijo Fuera, la niña no está muerta, está dormida Se reían de él Cuando echaron a la gente, él entró, tomó a la niña de la mano y ella se puso en pie La noticia se divulgó por toda aquella comarca Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio de este día nos presenta a dos mujeres en paralelo La primera, una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años Y la otra, una niña que según su padre ya había muerto, pero según Jesús estaba dormida Las dos mujeres, la niña y esta mujer adulta Frente a alguien que las levanta Frente a alguien que las restaura Y frente a alguien que las transforma La primera mujer, una mujer con hemorragias continuas Dice que llevaba 12 años con ellas Se había gastado todo su dinero intentando curar Había ido donde los médicos, los cuales no habían podido sanarla Ella vio una situación dramática ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que la sangre en Israel era impura La sangre de la menstruación era impura Toda mujer que tenía menstruación no se podía acercar a nadie Y menos a un hombre Porque entonces transmitía su impureza Por tanto, si una mujer tiene hemorragias continuas Es continuamente impura Y esta mujer lleva entonces 12 años continuamente impura Y no se puede acercar a nadie Porque si se acerca a alguien le transmite la impureza Por lo tanto, el drama de esta mujer No es simplemente una enfermedad No, el drama de esta mujer Es que es una mujer marginada Rechazada No querida No aceptada Es una mujer Sin un hombre que la cuide Es una mujer Sin un hombre que la ame No porque los hombres no sean buenos Sino porque no se pueden acercar a ella De hecho, evita tocar a Jesús Y solo toca la punta del manto Para no transmitirle la impureza Y dice el Evangelio que salió de Jesús fuerza ¿La fuerza para qué? La fuerza para levantar a esta mujer La fuerza para volver a vivir a esta mujer Y por eso Jesús dice ¿Quién me tocó? Entonces la mujer Hace algo que lleva 12 años sin hacer Y eso que lleva 12 años sin hacer es Da la cara Ella da la cara Se presenta de frente Cuenta lo que le ha sucedido Y lo hace de frente Y Jesús le responde Le responde con una bellísima palabra Una bellísima palabra que hace de la impura De la sucia De la condenada De la marginada De la no amada De la solitaria De la no valorada La convierte en Hija Hija Esa es la palabra que utiliza Jesús Hija, tu fe te ha salvado Levántate y anda sin tormento Levántate Es la reconstrucción de un ser humano Es la reconstrucción de una humanidad Levántate mujer La enfermedad no te ha quitado la dignidad Te la ha ocultado Y no te has dado cuenta de tu unidad Tu eres Hija Levántate a vivir Porque Jesús que es el amor Le da sentido a todo Y por eso tu vida Aunque enferma O traicionada O fracasada O golpeada Sigue siendo valiosa La segunda mujer es una niña Ella está a las puertas de convertirse en toda una mujer Y a esas puertas de convertirse en una mujer Su vida se ve truncada Su vida se le acaba Su vida se le va Se le apaga Pero el Señor la levanta El Señor la despierta El Señor la restaura ¿Cómo puede restaurar a tantas niñas? No solamente de 12 años Sino de la edad que sea Que han vivido años y años de sufrimiento Ya sea por enfermedad Ya sea por situaciones difíciles a nivel familiar Ya sea porque ha habido el drama de un abuso O de un maltrato No importa lo que sea A esa niña que quizás ahora nos escucha Yo le digo Mi niña Jesús te puede sanar Jesús te puede volver Puede despertarte las pesadillas que has vivido Puede devolverte la inocencia perdida Puede devolverte la pureza atropellada Puede devolverte tu dignidad Tu sonrisa Tus ganas de vivir Tu inocencia Tu pureza Déjate abrazar Por su amor Así sean 12 o más años de sufrimientos Mira que esta mujer La hemorroiza sufrió mucho Pero también el Señor la levantó Por eso el te recuerda Y nos recuerda a todos Que aún en la pena más grave El llega con la buena noticia Que da alegría Porque mientras nos quede Jesús Nos queda siempre La esperanza Que el Señor nos bendiga a todos En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén